De manera, Jordi Tarrés conquistaba por quinta vez el entorchado mundial y luego el equipo formado por él mismo, Marco Lomer, Amos Bilbao y Joan Pons se proclamaban campeones del mundo por equipos. Los trialeros españoles barrieron hasta tal punto que hubo carreras del mundial en las que el cajón estuvo ocupado por tres de los nuestros.